Fui a Barcelona y me robaron. Brazos arriba, brazos arriba. Vamos a salir, a matar, porque yo sabía que nos íbamos a morir. Aquí se trata, eh, tú me pegas. Yo pego. Me voy a morir, eh, bro, me voy a morir. Ahora me explico bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Bueno, gol de Villín. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Fabián! Como sabéis bien, hace un par de días, fue el torneo del señor Ibai, el 3x3, en el que estuvimos el año pasado y fuimos campeones. Campeones de verdad, como este año. Para mí hemos ganado, hemos ganado, de verdad, 100%. No podréis decir que no, porque os lo voy a enseñar cómo ganamos, pero no ganamos. Este año estuve en equipo con Pasión por el básquet, Pitu, como le amo, y Coco de C. Y ojo, a nivel individual, no éramos el mejor equipo, mirad lo que os digo. Pero éramos los mejores, y luego os explico el porqué. El equipo, mellado, Caín de entrenador, tenemos al más prostituto de toda la sala, que es Champi. Y luego se me ha pirado el nombre de este chaval, que era una máquina jugando. Se me ha ido el nombre justo ahora, tío. Mire, mire, eso es. Y luego tenían al pedazo de puto de Dani Congui, ¿vale? Dani Congui, para que os hagáis una idea, es que el cabrón es profesional de baloncesto. Está jugando como en segunda división de España de baloncesto, es profesional, o sea. Entonces, yo tenía clarísima la estrategia en mi cabeza. Vamos a salir a matar, vamos a ganar esto en cinco o seis minutos, y los próximos cuatro vamos a aguantar, porque yo sabía que nos íbamos a morir. Vale, empezamos el partido. Bueno, último cuarto de final. Uf, pasión básquet brutal, bro. O sea, ¿cómo se va? ¿Cómo amaga? ¿Cómo se va el puto Champi? ¿Y hace un aro pasado? Una locura de entrada. Buscamos el pedazo de cabrón, tira. Champi de triple, bueno. Campeones, el año pasado también estuvo VTuber en el equipo de Lettics. Vale, pum, para mí, ahí, mirad. Voy a ser muy sincero, ¿vale? Porque he escuchado muchas quejas de que yo era muy faltón, y lo es hoy. Yo soy un hijo de puta, y ve tú unas hostias de… Pero vamos, que no tiene ningún sentido, porque a mí me pegan mucho. Aquí se trata de yo pego, tú me pegas. Tú eres un guarro, yo soy un guarro. Este cabronazo, ¿cómo me agarra con la mano por un lado? Miras, mira, mira esta manita, mira esta mano. Obviamente, esta mano agarrando la cintura, mirad cómo tira, bro. Es que esto es una locura. O sea, nos estábamos dando ambos palos. Dani Komi entra para adentro. Nada, esto no es falta, esto no es falta. Le he escuchado a Dani que se quejode esto. Esto no es falta, Dani, no me toques la polla. O el balón que no es… Y esto tampoco. A lo mejor baja un poco el brazo, pero no hay nada porque no hay ni idea de toque. No sé de qué lo conoce Champi, pero lo ha conocido. Aquí vais a ver el primer fallo, tiros libres. Damos putísimo asco. ¿Qué pasa? Cuando no tienes cardio, no tiras igual. Me teníais que ver en el calentamiento. Meted 15 triples desde cualquier lado de la cancha, desde el centro, me daba igual. Miso campeón y casi Félix, que MVP, yo creo. Miso campeón y MVP. MVP fucking P. Estamos hablando del campeón y del MVP del último 3x3. ¡Vitube! ¡Pum! ¡Toma mi, Vitu! ¡Qué bueno es Vitu, me cago en la puta! Vitu se secó el pene, tío. Está ahí, arrugada. Toma, Vitu. ¡Toma otra! ¡Le da igual! ¡Le da igual! ¡Ya la quita la red! ¡Vitu con el triple segundo! Nada, nada, nada. 3-6 en el marcador. Vale, esto podría ser falta porque bajó demasiado el brazo. Miso que le intentaba poner ahí… Pero bueno, no lo contamos. ¡Toma otra por payasos! ¡Toma la otra, hijos de puta! ¡Qué físico el partido, pobre. ¡Ahí va! ¡Muy de baño! ¡Vaya palo, pero tengo grossobe! ¡Vaya palo para Miso! Mira qué flopper, bro. Míralo. Le ha golpeado el aire. ¿Qué le ha pasado? Brutal. ¡Chocas y se cae! ¡Canastón! ¡Oh! ¡Canastón! ¡Canastón, pasión es brutal! Ahí está el equipo champi lanzamiento apoyándose en la canasta. ¡Balón de Zomishu! ¡Miso, Miso, Miso, Maldeta! Faltita, faltita, clarísima, clarísima. ¡Bam! ¡Bam! Como aguanta los contactos físicos. ¡Ah, qué bien me voy con el codito un poquito! ¿Cómo meto el codito ahí sin parrodearle? No, no está entrando ninguna. Es que no es… ¡Uy, cuidado! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué buena finta! Falta, clarísima. ¿Ves? No me quejo. Yo cuando sé que es falta, es falta. Levanto la mano, digo que soy yo, es falta mía. Es que yo sé cuando hago la falta. ¡Ciro! ¡Lo van a sentar! ¡Vamos! Habría que ver la repetición. Yo, siendo sincero, lo mío no fue falta. Sí es verdad que al bajar el brazo así de lado… Pero es balón, es 100% balón. Es más robo que tapón, de hecho. Viene David, David, David. ¿Para quién? David, para nadie. ¡Guau, qué entrada! Eso es falta. Esto es penalti. ¡Ah! ¡Se están dando palos! ¿Ataque? ¡Ataque de viso! Ah, vale, pero me lo han pitao. Y yo, ¿por qué me…? Tío, claro que es falta, si no pasa nada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No sé por qué se quejan entonces. Si me lo han pitao, ¿qué queréis? Dos que he hecho, dos que me han pitao. ¿Qué queréis? Puede ser la norma secreta de Champi. Lanzamiento de tres, el balón que no entra, ese rebote, buen rebote, buen rebote. Sí, pero me faltaba que Champi meta a todas. ¡Con mi cadastra! Buena, buena. Es que dan ahí, tío. Vamos, 17. Mi teoría de que iba a aguantar 6-7 minutos, totalmente correcta. Aquí ya estábamos sin aire todos. Champi para Jaime Mediano. Este me ha pasado de kilos también. ¡Están compensando! Dani, no me toquéis los cojones. Izquierda, balón para Champi. No. Ya han sentado a Jaime. Esta, por ejemplo, es falta. Se cuelgan del brazo según caigo. Eso es falta en absolutamente cualquier tipo de baloncesto. Uno contra uno, tres contra tres, cinco contra cinco, o lo que tú quieras. Esto es falta. Y que nadie diga que esto es falta, me cago en la puta, bro. Un minuto. Esta nos jodió vivos, bro. Esta nos jodió vivos, bro. El cabronazo de Rubén. Coge. La roba. Y mirad cómo la saca. No sé si es fuera o no es fuera. La verdad es que no lo sé. No tiene mucha… ¡Oye, no me lo creo! ¡Es una locura! ¡Canasta! 10-8. Se puede poner por delante. No me lo creo. Se puede. Va a empatar. Faltón. Lo sé. Levanto la mano y digo que es mi falta. Puede empatar el partido, señores. Lo va a empatar. Lo acaba de empatar 11 a 11. El partido está tremendo, Siro. ¿Quién decía que esto estaba decidido? ¿A dónde vas, Bitu? Toma otra de Bitu. ¡Uuuh! ¡Te callo la voz! Bitu que lleva cuatro triples. Viene, viene. Falta, falta abajo, falta abajo. Tío, qué bueno es David, bro, en verdad. ¡Defendido, David! Eso es un faltón, bro. Nadie cae de espaldas en el aire así. Ahí está. Nadie. Solo mira otra caída. ¡Defendido, David! Uy, vaya. Es un empujón en el pecho, en el aire, bro. Que esto de verdad, que lo destrozaron. A mí, que no piten este. No ha entrado, no hay falta. Me parece una locura. ¡Oh! ¡Pero, Miso! ¡Madre mía, Miso! ¿Qué ha pasado, Miso? Esto está arrepiente. ¡Oh! ¡Dios! ¡Haz! ¿Con qué se podría equiparar? Oye, oye, oye. ¿Lleva todo el rato el signo de play aquí? ¿En serio? Pero soy retrasado. Paso, si eso no se pita, arde. Oye, es pitarlos ahora. Ahora hay que tenerlo claro. ¿Dicen ahora no hay que pitarlos? ¿Cómo, cómo, cómo que ahora no hay que pitarlos? ¿O dicen ahora hay que pitarlos? Paso, si eso no se pita, arde. Oye, es pitarlos ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiro. Los dos equipos jugasteis bien, pero a lo mejor los árbitros se llevaron paga extra ese día. Bro, yo, hay una cosa que me rayó mucho. Bueno, ahora lo vais a ver. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado, que no puedo tener el Champi! ¡Champi! ¡Champi! ¡Quédate la historia! Rubén, 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 Rubén. Puto Rubén, yo no sé cómo metió esta ganasta, tío. ¡Empate! ¡Quedan 15 segundos en dos posiciones! ¡Es una locura! ¡Miso para ganarlo! Eso no es falta en ataque. Eso no es falta en ataque. Y menos en el semicírculo aquí dentro. Vamos, pero esto es imposible que sea falta en ataque. Esto es técnica por simulación. Solo mirad cómo se tira. Está esperándome para tirarse. ¡Miso, eh! ¡Falta! Eso no es falta. Esto no es falta. ¡Esta! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Sí! Esto sí es falta. ¡Woooh! ¡Dos más uno! Tiro libre para empatar solo. Si anota tiro libre... No, pero si nos falla para ganar. Ahí va Miso con el adicional. Miso que lanza. No entra. ¡Se rebote! ¡Rebote! ¡Lo puede ganar! Atentos. Muy atentos. Muy, muy atentos, por favor. Muy atentos a este momento. Cuando esto se ponga en rojo, es que el tiempo se ha acabado. ¿Vale? Muy atentos. ¡El balancen! Brazos arriba. Brazos arriba. No hay absolutamente ninguna falta. Aquí si hay una falta, tiene que ser buscada. No hay falta. No la pitan porque no hay falta. ¡No! ¡Falta! ¡Se acabó! ¡Rojo! ¡Se acabó! ¡Rojo, bro! ¡Arby! ¡Arby! ¡Mira, Arby! ¡Mira esto, bro! ¡Arby! Tú, ¿dónde estás mirando, bro? ¿Dónde estáis mirando? Ya está. Fin. Se acabó el partido. Atentos. ¡Falta! ¡Falta! ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo más pasa? Me voy a morir, eh, bro. Me voy a morir. Tiempo. Atentos al tiempo. 0-5, ¿vale? ¡Sí! ¡Falta! Se acabó. No hay más. No hay falta. Brazos arriba. Brazos arriba. No hay falta. Incluso... Pero es que ya el tiempo estaba acabado. ¿Cuánto tiempo más vamos a ir jugando? ¡Falta! ¡Sí! Y pita a la tía falta, bro. ¡Falta! ¡Falta! Obviamente, yo creo que a Ibai le da igual que ganemos nosotros, a que ganemos ellos, creo. Lo que pasa es que querían una espectacularidad tremenda. Y yo creo que esto fue para eso. Porque si no, no tiene sentido que griten falta cuando no hay falta. Y que la griten como siete veces seguidas. Claro, los árbitros te están escuchando, bro. Es que la tía estaba obligada a gritar la falta. Pues bueno, es lo que hay. El año que viene iremos con Anthony Davis y Antetocompo. ¡Y ya está! No me lo puedo creer. Marta, por favor, contéstame por privado. Te quiero mucho. De verdad que no te he puesto los cuernos. Pero... ¿Pero esto qué cojones está pasando aquí?